Hey, 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 dile a la chica de al lado que te fascina, que te enloquece, sácala a bailar porque es momento de CELSA, CELSA, Juanero DJ Somos calientes Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir, más que puedo hacer, no sé, para no llorar día, no volver a llorar, por una decepción Tienes alma de hielo, tú no tienes corazón, no conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto te hiciste querer, ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti No, no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición, ya aprendí a odiar Gracias a ti Este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo Solamente su madre iba todos los días a llevarle la comida El día que salió de la cárcel, fue a su casa, tocó la puerta Y la vecina le dijo, ¿a quién busca, señor? A mi madre, siento decirle que hace tres días murió Él va al cementerio, mira al cielo y dice Dios mío, injusto eres conmigo Tantos años quise ver a mi madre Y la encuentro muerta sobre la tierra cubierta y una tumba fría Caminando por el cementerio, dijo estas palabras Que duro y triste castigo, vivir sin su compañía Si la prenda que quería, para siempre la perdí Mi madre fue para mí, tan cariñosa y tan buena Que para mí todo es pena, desde que estoy sin su abrigo Todos los domingos voy a la tumba en que reposa Pongo un gran ramo de rosas y llorándose la voy Me paso el domingo entero, arreglando aquel lugar Hasta que el señor sepulturero me dice Muchacho, vete, te voy a cerrar Entonces yo me despido, dándole mi adiós fecundo Se siente un dolor profundo, cuando se muere ya el padre Pero si falta la madre, no hay más nada en este mundo Madre, madre, que Dios te bendiga, madre Madre, madre, que Dios te bendiga, madre Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricia tu piel Y quien susurre a tu oído Y el que te debe ver Del néctar prohibido Porque no quiero ser Un juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser un juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa No quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser Juguete de nadie Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Oye bien Juguete de nadie Y yo no quiero ser un juguete nada más Yo quiero ser el que tú amas de verdad Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie Oye, y que acaricia tu piel Y quien te te debe ver Cariño El néctar prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser la luz que entra en tu ventana Y la voz que te abre en las maneras Guadero DJ Guadero DJ Juguete no Juguete de nadie Que cuando salga el sol Tú pienses en mí El hombre que así te hace sentir amor Oye Juguete Que cuando salga el sol Si yo soy el que te hace sentir amor Yo no quiero ser No, 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 no Juguete de nadie No quiero, no quiero, no quiero Fueron tus vientos Simplemente de nada Fue tu sonrisa Un simple arrepentir Solo un lamento de amor Se refleja en tu mirar Y tu pobre corazón Cansado está de llorar Solo un lamento de amor Se refleja en tu mirar Y tu pobre corazón Está cansado Veo en tus ojos Lágrimas de tristeza Tus labios rojos Como queriendo decir Arrepentida estarás Arrepentida estarás Yo no lo puedo decir Te cansarás de esperar Como esperé yo por ti Arrepentida estarás Yo no lo puedo decir Te cansarás de esperar Porque es muy tarde Llegaste tarde corazón Llegaste tarde ¿Qué te parece corazón? Ya no hay de medio Sobreviviré 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 Si tu amor Yo sobreviviré Ya pasó el ciclón Cesó la tormenta Y hoy mi corazón Vuelve a navegar En aguas quietas El mundo da vueltas Y al final de cuentas No hay amor sin interés Que tarde me di cuenta Sobreviviré 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 Si tu amor Yo sobreviviré 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 Si tu amor Yo sobreviviré Cuando el criminal tiempo Sepulte tu belleza Y sin compasión Caiga el telón De la tristeza Vas a comprender Que no todo es riqueza Que la peor ambición Dejo el amor En hojas secas Sobreviviré 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 Si tu amor Yo sobreviviré 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 Si tu amor Yo sobreviviré Con la misma piedra He vuelto a tropezar Pero con la vara Que hoy mides Recuerda A ti también Te me dirán Sé que sufriré Sé que lloraré Pero sin tu cariño Yo sobreviviré Sobreviviré Hoy te rechaza mi corazón Ay, sin tu cariño Y es que en el fondo Tuve la razón Ay, sin tu cariño Vivimos una historieta O una novela Ay, sin tu cariño Yo era actor de segunda Y tú eras la estrella Ay, sin tu cariño Fui vulnerable Y ahora me arrepiento Ay, sin tu cariño Te dejé de amar Desde hace tiempo Música 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 Ay, sin tu cariño Aprendí A ser un Música 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 Música